Gears 5, nuevos datos revelados y próximo gameplay extendido, así es chicas y chicos ya se conocen más datos acerca de Gears 5 y también se han revelado lo que podríamos ver en la presentación de Gears of War en la E3 que se llevará a cabo este 9 de junio. Estoy bastante sorprendido con todo lo que se ha revelado y de ser cierto todo esto, podríamos tener el lanzamiento oficial del juego en menos de 4 meses. Vamos poco a poco, cuando se dio a conocer el trailer de Gears 5 hace un año, no sabíamos nada, no teníamos conocimiento de los nombres de los enemigos, tampoco de algunas armas nuevas que se mostraron en el gameplay. Conforme fueron pasando los meses, The Coalition fue soltando muy lentamente los nombres de cada enemigo, personaje o arma vistas en el trailer. El primer dato que se dio a conocer fue el nombre de esta variante del Sion, conocido como el Guardián Pesado. Posteriormente se daría a conocer las hachas que este Sion Guardián Pesado está sosteniendo y se llamarían Hachas Cristalizadas. El mismo mes de lanzamiento del trailer se dio a conocer el nombre de este nuevo personaje, Fast Chutani, el cual sostiene la nueva variante de la Lancer. El nombre exacto aún se desconoce. Un mes después conoceríamos el nombre de estas sanguijuelas voladoras que nos recuerdan a los Krills de Ram. Este nuevo enemigo se llamaría Swarnledge, pertenecientes al grupo de los Swarnflug. Muchos pero muchos meses después, o sea a principios de este mes de mayo, se dio a conocer el nombre de estos Divis infectados. Tendrían el nombre de The Regex o los rechazados o marginados. Estaba leyendo la descripción que le dio The Coalition a estos nuevos enemigos y nos dicen que no hay que despertarlos. Por lo que quiero creer que hay que tener mucho cuidado y ser silenciosos si no queremos enfrentarlos. Para los que no sepan, estos Divis del tipo Pastor son infectados por los Swarnledge. Y por último, uno de los datos revelados por The Coalition hace unos días, nos muestran el nombre de los Divis de R1 que también fueron infectados. Este nuevo enemigo recibirá el nombre de Stomp. Traducido al español quedaría como Tocón. En botánica, un tocón es la sección del tronco de un árbol que queda en el suelo unido a la raíz. Esto quiere decir que este nuevo enemigo solo podrá atacar cuando se haya adherido al suelo como si fuese el tronco de un árbol. Como podrán notar, The Coalition fue soltando poco a poco nombres y datos sobre lo que observamos en los 6 minutos del trailer. Aún falta por conocer el nombre de la variante de la Lancer y el nombre del arma que Kate sostiene cuando ataca a los Swarnflug. Fuera de estos dos detalles, ya conocemos prácticamente todo. Una vez mencionado todos los datos que conocemos sobre Gear 5 con respecto al gameplay, vamos a tocar una información bastante delicada que revela el futuro de Gear 5 en la E3. Por favor, todo lo que vamos a mencionar a continuación hay que tomarlo con mucha delicadez. No quiero que lo tomen como una verdad absoluta. Como es normal, antes de cada evento importante hay filtraciones. Unas falsas, otras con congruencia y las que son ciertas se esconden entre tanta información falsa. Esto que van a escuchar se dio a conocer a través de la página de NeoGAF. Un miembro llamado Braldreer hizo un post con filtraciones del evento de la E3. A diferencia del post que les mencioné hace unas semanas, donde igual un usuario filtraba cosas de la E3 pero que a simple vista se veía que era totalmente falso, este post es bastante creíble. Esta persona no es cualquier usuario, es una persona que digamos que conoce a mucha gente. Él tiene contactos con las grandes compañías de videojuegos y ha mostrado sus tarjetas e incluso las invitaciones a anteriores conferencias de la E3 al cual él ha asistido. Este mismo usuario dijo que lo han llegado a comparar con Cropil, el insider que también ha revelado datos certeros de Gear 5. Entonces ya sabrán por dónde va la cosa. Nosotros nos enfocaremos en los detalles revelados de Gear 5. Si quieren conocer la información completa de todo el evento donde también se presentarán nuevos títulos, el link se los dejaré aquí en la descripción. Es una nota redactada por Somos Xbox, una página bastante confiable. Ahora sí, en la E3 se mostrará un extenso gameplay de Gear 5. Estoy totalmente seguro que el gameplay será sobre la campaña, dado a que el multijugador hará su debut un mes después. Habrá un demo tutorial. Esto sí me deja impresionado y confundido a la vez. Por último, la fecha de lanzamiento una vez más se indica para septiembre. Este usuario menciona que esta fecha es totalmente real, aunque él ya lo sabía antes de que ocurriera toda esta filtración. Si siguen todas las noticias que doy sobre Gear 5 en el canal, se habrán dado cuenta que ya va más de una ocasión que se indica el mes de septiembre como fecha de lanzamiento para Gear 5. Ya lo dijo un actor de doblaje en español latino. Ya lo dijo un insider. Hace unos días se reveló esa misma fecha en la página de Taiwán. Y ahora dos personas mencionan septiembre para la fecha de salida. La primera persona es por la cual estamos haciendo este video que es Braldreer. Y la segunda persona es nada más ni nada menos que el actor de doblaje de Marcus Fenix en el idioma inglés. Él dijo que el mes es de septiembre. Ahora les diré una frase, si el río suena es porque agua lleva. Por otro lado también se ha hecho mención a Gears Tactics, el juego de The Coalition al cual tenemos completamente olvidado. Se menciona que se mostrará un nuevo trailer junto con su fecha de lanzamiento para PC a finales de este año. He de imaginar que llegará unos meses después que Gear 5. Si algún fan de Halo está por aquí, el juego será lanzado, según este post, en navidades del 2020. Gente, este video no lo tenía planeado para que fuera escrito de esta manera. Yo nada más tenía pensado dar unos pocos datos relevantes de Gear 5. Pero resulta que me dediqué a investigar más y encontré toda esta información. Hay muchas personas con relevancia que han indicado septiembre como la fecha de salida de Gear 5. El actor de doblaje Sebastián Yapur en español latino. El actor de doblaje en inglés. Los dos dijeron que para septiembre. El insider en una página tipo Reddit, por así decirse. Esta persona, Braldreer. La página de Taiwán, o sea, hay muchas personas con relevancia indicando septiembre. Como les he dicho, hay que tomar esto con mucha delicadez porque pueden haber cambios. Esto nada más es un rumor bastante fuerte, pero no es cualquier rumor. Así que gente, si les ha gustado este video, si les ha gustado la información que les doy. Por favor, dejen su manita arriba. Suscríbanse si no están suscritos. Compartan este video con sus amigos. Y les estaré manteniendo al tanto con cualquier cosa de Gear 5. Gear 5 sí o sí tendrá que estar en el canal. Sigándome en mis redes sociales, en Instagram, si me quieren seguir más de cerca. Hasta la próxima. Un abrazo desde Bregasabal Chiapas. Bye. Bye. Espero y este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no te olvides regalarme una manita arriba. Suscribirte si eres nuevo en el canal. Y no olvides visitar el video anterior que te estará apareciendo aquí en pantalla. ¡Suscríbete si eres nuevo en el canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!